La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Estamos con Antonio Fernández, responsable del servicio de paz y justicia en lo que fue la zona de Campo de Mayo, actualmente en su casa, acá en José C. Paz. Se desarrolló el sábado el tercer encuentro, en memoria de esto de Campo de Mayo, quisiéramos saber un poco cuál ha sido el balance que han sacado del trabajo del último año. Sí, es cierto lo que dice Jorge, hemos realizado el tercer encuentro con organizaciones de derechos humanos de toda la región, vinieron compañeros de Cobar, de San Martín, de Pilar, de Morino, José C. Paz, compañeros con los cuales hace rato que venimos trabajando en el eje de la memoria en la región. Para nosotros es delicado lo que está pasando, vos fijate que estuvo en este encuentro, estuvo Pablo Ayonto, estuvieron también otros abogados que siguen las causas de Campo de Mayo y es delicado porque en los dos últimos juicios, Campo de Mayo, se ha demostrado que los jueces no están dispuestos a seguir profundizando el proceso. No solamente no lo hicieron donde corresponde, que ese juicio lo tiene que hacer en San Martín, en este caso lo hicieron en un lugar muy chiquito, donde entran 11 personas, en la zona de Vicente López, cuando acá, después de mucha lucha, habíamos conseguido el alquiler de un espacio grande, como para 100 personas, 150 personas, bueno, no se ha usado. Pero después el resultado de estos juicios ha sido alarmante para nosotros porque debemos actuar a una justicia donde no está dispuesta a profundizar. Pablo nos decía que están en condiciones de impulsar desde el cuerpo de abogados, la Secretaría de Hechos Humanos de Provincia, Nación, 500 causas penales en el Campo de Mayo. Y Pablo mismo nos dice, al ritmo que van, esto da para 100 años de juicio, lo cual no hay una posición tomada desde los jueces dispuestos a concentrar, a juntar los juicios como nosotros estamos planteando. Por lo tanto, eso es delicado. Y lo peor es que se sigue una postura donde ya otros jueces de otras provincias también están haciendo, en Tucumán, en Chaco, en varios lugares, después de los juicios han dejado prácticamente libre a los que han sido enjuiciados con la excusa de la edad o la enfermedad o lo que sea. Y acá han tomado la misma posición. ¿Ustedes vinculan esto con la coyuntura política? Yo creo que está más vinculado a que los jueces están dispuestos a librar batalla interna. Ellos a mí son responsables, que es lo que nos ha pasado en la última etapa. Y vos fijaste que el gobierno, el Poder Ejecutivo, no ha podido profundizar en el tema de una democratización de ese sector. Entonces, los jueces siguen planteando lo mismo, que es, ellos quieren profundizar otro proceso, pero no el de la humanidad, porque varios de ellos tienen que ser tocado, tienen que ser enjuiciados y también convocados. Estamos hablando de la pata civil de la dictadura. Estamos hablando de la pata civil porque, además, vos sabés que ese es uno de los planteos que nosotros como Comisión decimos. Acá no se ha profundizado el tema de esa pata. Acá, en la zona del Campo de Mayo, no solamente las Fuerzas Armadas, los que conducían los tanques y los fusibles y la picana, pero en realidad los que ponían el poder político eran los empresarios, eran sectores inclusive ligados a la Iglesia. El poder de la Iglesia en esta región ha sido tan fuerte que sus capellones lo han dicho públicamente. Ellos eran los que iban al frente, inclusive entregando o bendiciendo picanas y en momentos donde tenían que ellos decir lo suyo para que no se les cayera, digamos, su misma tropa ante determinada situación que se producía. No han sido convocados. Por eso, nosotros lo que decimos es que el año que viene entramos en un proceso electoral donde seguramente van a intentar ir parando parte de estos procesos. Para nosotros, como conclusión en este encuentro, dijimos que la bandera de la memoria, la verdad y la justicia, lo tenemos que profundizar. Y todos los candidatos de mañana tienen que llevarlos como bandera. Para nosotros es muy importante que cada uno de ellos públicamente salga a decir qué es lo que van a hacer con este proceso que creemos que está todavía en un momento débil. Pensamos que es importante que en marzo, creemos que vamos a hacer el acto del campo de mayo dentro mismo de la guarnición, que podamos estar la mayor cantidad de compañeros, vamos a invitar a todos los sectores políticos partidarios, sociales y que cada uno con mucha fuerza pueda decir qué es lo que piensan hacer. Es importante en el 2015, como para decirle hemos avanzado, es cierto, estamos de acuerdo con muchísimas de las cosas que se hicieron en el marco de los derechos humanos, pero decimos que lo que nos está faltando es poder profundizarlo. Vos fijate que inclusive los 500 y pico de condenados, solamente 100 y algo de ellos tienen condena firme. ¿Esto qué significa? Que al no tener condena firme, ellos a medida que continúen haciendo presentaciones ante determinadas cámaras, siguen cobrando su sueldo normalmente y su grado militar lo siguen teniendo, y si se mueren, se mueren, como nosotros decimos, en el marco de la impunidad biológica, porque no han sido condenados todavía en la medida que decimos que en casación se juegue, y por lo tanto mueren como si no tuvieran causa, digamos. Vos mencionabas la causa de Vicente López, y en el juicio de Campana, ¿cómo ha sido esto? Bueno, el de Campana ha sido terrible. Vos fijate que en el caso de Campana, la compañera que era la que impulsaba el juicio, con Pablo Yoto, su abogado, era una compañía secuestrada, siendo prácticamente adolescente, 16 años, y ella reconoció quienes han sido los responsables de su secuestro, varios de ellos militares, y el papel que jugó uno de los médicos, que ha sido un médico reconocido por la sociedad en la zona de Campana, había mucha prueba. Y vos fijate que en ese tema de este juicio, ha sido tan desastroso que solamente uno de ellos, uno de esos militares, tuvo tres años de condena, tres años que por supuesto ya está en su casa. El resto fue liberado de toda continuidad de juicio. Por eso nosotros estamos impulsando esta semana, el jueves de esta semana, el jueves 11, los jueces deberían, públicamente estamos diciendo, que públicamente digan a ver cuáles fueron los motivos por el cual actuaron de esta manera. ¿Qué están haciendo los jueces en los distintos juicios? Están entregando un material directo dirigido a los abogados, la presentación de ellos, no lo leen, por lo tanto no hay forma de discutirlo, pero en este caso nosotros estamos convocando a las 18 horas del día 11 estar frente al lugar donde vamos a pedir, a exigir que se lean, a ver cuáles fueron los motivos por los cuales dejaron libre a la mayoría de estos enjuiciados. ¿Han pensado o desarrollado alguna estrategia, porque estamos hablando del Poder Judicial, que es un poder independiente de lo que es el Ejecutivo Nacional y del Legislativo, digo, acciones en el marco legislativo como para poder discutir con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires? Surgieron de esta convocatoria, surgieron tres o cuatro elementos que hacen mucho a la necesidad de la fuerza propia, esto decíamos, bueno, principio del año que viene se está convocando a un segundo encuentro nacional de abogados de todos los juicios de todas las provincias, que se va a hacer este encuentro, la ESMA, la EX-ESMA. Y nos parece importante un armado nacional, de una política común en todas las provincias con respecto a esto, porque nos pasa acá con Campo de Mayo, también pasa en Tucumán, en Chaco, en distintos lugares. Ese es el primer paso, la convocatoria nacional. El segundo elemento es una red también nacional de las organizaciones que estamos a los juicios. Para eso, la Comisión Campo de Mayo está yendo a las provincias para profundizar esta red. Entre lo tercero, creemos que tenemos que convocar y profundizar la movilización, no dejar solo a aquellos, a los testigos y a los querellantes, y de alguna manera acompañar y que los jueces sepan y que se enfrentan ante una población que no está dispuesta a dejar pasar. De cualquier manera, también nos parece importante algunos cambios que se empezaron a producir. Ahora, o hay algunos cambios con el tema de las fiscalías, el poder de la fiscalía, y el tema de algunos cambios que va a haber en casación, y que nos parece un paso importante. De cualquier manera, creemos que hay que volver a discutir cuando el gobierno lanza este tema de la posibilidad de una democratización de la justicia, creemos que hay que volver a hacerlo. Y esto significará seguramente profundizar también el rol que han tenido muchos otros jueces. Con nombre y apellido, nosotros nos propusimos decir quiénes son, porque la mayoría de las provincias, muchos de ellos han sido los que acompañaban el proceso, no solamente que no avanzaron con los sabias corpos que hacían nuestros familiares, sino que a veces estaban hasta en los lugares de tortura de nuestros compañeros, y después los obligaban a firmar sus propias declaraciones. En mi caso personal, yo fui detenido político en la zona de Santa Fe, en Coronda, estuve preso, y en ese momento el juez Mántara y sus secretarios, que eran Brusa y Monti, se dedicaban a ir a los penales a tomarnos declaración después que a veces había producido una tortura, por ejemplo. Brusa está condenado, pero Monti no. Mántara está fallecido, pero ese era el papel que jugaban la mayoría de los juzgados. En este caso, conozco bien lo de Santa Fe, en Buenos Aires es que pasaba lo mismo. Por lo tanto, todavía no han sido denunciados totalmente estos tipos que han sido los responsables también o han acompañado del genocidio. ¿Y cómo piensan entonces avanzar, ya no desde el plano territorial, digamos, sino también en lo cotidiano, de lo que tiene que ver con los derechos humanos en la región? Nos parece importante que todas las instituciones tomen conciencia de esto. Por ejemplo, nosotros el día 10, en la Universidad de General Sarmiento, se convoca a un espacio donde van a estar presentes distintas universidades y organizaciones sociales, donde el eje es universidad, territorio y derechos humanos. Y creemos que es válido espacio como esto, como son válidos los espacios que en las escuelas secundarias se están trabajando mucho con los chicos en el marco de joven y memoria, en los territorios, en las instituciones sociales, se sigue trabajando. Lo que creemos es que el año que viene, en un año electoral, donde en cierta medida nos van a hacer perder el eje de nuestro trabajo, nosotros vamos a profundizarlo con mayor organización. Bueno, muchísimas gracias Antonio y después seguiremos con una nueva charla.